Música Música Lunes de la 28ª Semana del Tiempo Ordinario Del Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo 29, el 32 En aquel tiempo la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y éste comenzó a decirles La gente de este tiempo es una gente perversa Pide una señal pero no se le dará otra señal que la de Jonás Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo la Reina del Sur se levantará el día del juicio para condenarlos porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón y aquello uno que es más que Salomón Cuando sea juzgada la gente de este tiempo los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás y que hay uno que es más que Jonás Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús A Jesús no le gustaba que le pidieran signos y milagros quería que le creyeran a él por su palabra como enviado de Dios no por las cosas maravillosas que podía hacerse aunque también las hacía Así se entiende que le digan que el único signo que les va a dar es el de Jonás y luego añade también el ejemplo de la Reina del Sur quejándose de la poca fe de sus contemporáneos Jonás fue un pobre profeta que predicó en Nínive sin hacer ningún milagro pero los ninivitas le creyeron y se convirtieron mientras que Jesús uno que es más que Jonás y que además ha hecho signos sorprendentes que ya deberían bastar para reconocerlo como Mesías de Dios no le acaban de creer y lo mismo la Reina del Sur que vino desde lejos a escuchar la sabiduría de Salomón y Jesús es más que Salomón El signo de Jonás no se refiere aquí a la resurrección de Jesús como en el Evangelio de Mateo igual que Jonás había estado tres días en el vientre del pez Lucas pone a Jonás mismo a su persona como signo sin milagros apoyado solo en la palabra de Dios en su caso con éxito en el de Jesús con mucho más dificultades y eso que los ninivitas eran paganos los paganos si supieron reconocer la voz de Dios en los signos de los tiempos y los del pueblo elegido no una vez más resuena la queja con que empieza el Evangelio de Juan vino a los suyos y los suyos no lo recibieron los judíos se distinguían por pedir milagros mientras que los signos, los griegos buscaban sabiduría dice así Pablo puede quedar retratada aquí nuestra generación cuyo afán de cosas espectaculares, sensacionales apariciones y revelaciones es también insaciable el signo mejor que nos ha concedido Dios es Cristo mismo, su persona, su palabra pero por otra parte nos debemos sentir aludidos nosotros los cristianos que también podemos buscar excusa para no acabar de creer en Él como sus paisanos de Nazaret que le pedían que hiciera milagros para creer en Él que estamos exigiendo a nosotros una voz misteriosa un signo milagroso el sábado afirmaba Jesús que los verdaderos discípulos son los que escuchan la palabra y la cumplen nosotros la escuchábamos con frecuencia pero se puede decir que la ponemos en práctica a lo largo de la jornada si a Jonás le hicieron caso y a Solomón le vinieron a escuchar desde lejos no tendrán razón los ninivitas y la reina del sur para echarnos en cara a nuestra falta de fe en el Maestro auténtico que es Jesús se puede decir que escuchamos la palabra de Dios como María sentada serenamente a los pies de Jesús o como la Virgen María la madre que meditaba estas cosas en su corazón y que adoptó como lema de su vida hagas en mí según tu palabra que el Señor los bendiga la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes que los acompañe siempre que el Señor los bendiga Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio misa en vivo oraciones y muchas reflexiones más no olvides suscribirte a este canal de YouTube dejar tu comentario compartirlo y darle like que Dios te bendiga y darle like